Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y hoy te voy a hablar nada más y nada menos de lo que ha dicho Calderón Berti sobre el extinto ya Juan Gerardo Guaidó Márquez. Sí señoras y señores y como se esperaba las reacciones de Calderón Berti contra Juan Guaidó pues no se hicieron esperar y fue claro y enfático en cosas que nosotros quizás conocemos a priori, hablamos, pensamos, pero Calderón Berti que también estuvo allí ligado al proceso de corrupción de monómeros y que ha denunciado cosas sobre monómeros que no se ha podido callar nada sobre las irregularidades de monómeros por parte de Guaidó y por parte del G4 pues le ha dado su mensajito a Juan Guaidó. En una entrevista dijo lo siguiente préstele mucha atención y ya volvemos. Para finalizar le voy a leer algunos nombres y me da su opinión muy breve. Juan Guaidó. Una esperanza en su momento. ¿Y ahora? Yo creo que ya le pasó su momento. Manuel Rosales. Rosales es un gobernador regional limitado mucho por su vínculo con el gobierno. Leopoldo López. Creo que ha debido encaminar mejor sus capacidades y sus fortalezas y no haberse dedicado a lo que ha hecho en este transcurso de estos últimos años. ¿Y ahora cómo lo ve? Yo creo que ya le pasó también su momento, aunque en política nada de esto es definitivo. A él se le fue por su comportamiento, por su actitud, una oportunidad de oro que tenía. María Corina Machado. Yo creo que es una esperanza para Venezuela y una gran expectativa. Una joven luchadora, trabajadora, que no descansa y que ojalá tenga éxito en cualquier iniciativa que ella pretenda. Bien, ¿cómo le parece? Más claro no canta el gallo. Ya pasó su momento, expresó Humberto Calderón Berti, ex embajador de Colombia, designado por el gobierno interino, quien apoyó, al igual que una gran mayoría, la eliminación de la presidencia encargada de Venezuela, a manos de Juan Guaidó, hasta la semana pasada. Fue una esperanza en su momento. Yo creo que ya le pasó su momento. Rosales, un gobernador regional limitado, mucho por sus vínculos con el gobierno chavista. Así señaló Calderón Berti durante la entrevista concedida a Venezuela News. Sobre Leopoldo López, dijo que era un expreso político y líder de Voluntad Popular, dijo lo siguiente. Creo que ha debido encaminar mejor sus fortalezas y no dedicarse a lo que ha sido en el transcurso de estos últimos años. Vale recordar, una mayoría de partidos de la oposición votó el pasado viernes por eliminar el gobierno interino instalado en enero del 2019 como respuesta a la ilegitimidad electoral de Maduro y fue encabezado por Juan Guaidó, quien en ese entonces le correspondía a la presidencia de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 con mayoría de la oposición. La eliminación del gobierno interino fue aprobada con 72 votos a favor, 29 votos en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición. La decisión fractura la unidad de la coalición opositora, piensan muchos, y desmantela la estrategia original apoyada por los Estados Unidos y por la mayoría de los países latinoamericanos y europeos, en su momento, casi 60 al inicio, durante estos últimos cuatro años, para promover la salida del mandatario usurpador y criminal Nicolás Maduro Moros, alias el Bobo de Cúcuta, y da inicio a una nueva etapa en las elecciones presidenciales del 2024 en el horizonte. Ese respaldo permitió a la oposición acceder a importantes recursos públicos en el exterior, como el control de Cidgo, filial de la estatal Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y obtener un fallo favorable en el Tribunal Superior de Londres, que reconoció la legitimidad de Guaidó, y le entregó el control sobre 2.000 millones de dólares en oro, que se encuentra actualmente en el Banco de Inglaterra, a nombre del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, la llamada presidencia encargada, no logró sacar a Nicolás Maduro del poder, no pudo llamar a elecciones libres, jamás pudo alcanzar a ejercer un poder real dentro de Venezuela. Todo su apoyo se radicó en el extranjero. Lamentablemente, pues, no cumplió su ciclo, y por no haberlo cumplido, va para afuera. Así de fácil y sencillo, no sirve y lo que no sirve se desecha. Lamentablemente, no serviste para nada. Fuiste una decepción, al contrario, te convertiste en parte del problema Juan Gerardo Guaidó Márquez. Y por eso te digo, es necesario tener claro lo que nosotros queremos y hacia dónde vamos. Porque si no, vamos a fracasar en el objetivo de liberar a nuestro país. Nuestro país necesita un tratamiento conciso. No estamos en momento de estar probando uno y otro medicamento, hablando metafóricamente hablando, sobre esto. Venezuela es un enfermo terminal que necesita el tratamiento específico para darle libertad. Y eso tenemos que tenerlo todos presentes. ¿Ok? Bien, me despido. Pero antes de despedirme, te voy a dejar la frase del día. Comenzamos el año 2023 con nuestra frase del día de Sarah Blake, la fundadora de Spanx, quien dijo lo siguiente, No te dejes intimidar por lo que no sabes. La ignorancia puede ser tu mayor fortaleza y la llave para hacer las cosas de manera diferente. Existen personas que la intimidación los acorrala, los arrincona. Pero también existen dentro de los seres vivos, dentro de la zoología, animales, que cuando se sienten acorralados son peligrosos. Una serpiente, un cocodrilo, tantos animales, tantos animales, que si tú los acorralas pueden reaccionar de una manera preocupante y que te pueden afectar. Ese instinto pareciera que el ser humano no todo el mundo lo tiene. Hay gente que tú las acorralas y ellos terminan por renunciar, por fenecer, por rendirse ante las circunstancias. Pero cuando tú sacas ese líder que está dentro de ti, cuando sacas esa bestia, metafóricamente hablando, vuelvo y lo digo, no es para que le de simbolismo espiritual, pero si sacas ese instinto que tienes de defensa, de autoprotección, te vas a dar cuenta que tienes el potencial para llegar lejos y que vas a poder demostrarle a muchas personas que están equivocados o equivocadas con respecto a ti. Yo te estoy hablando a ti porque quizás tú necesitabas escuchar esto el día de hoy y por eso te lo digo, no te dejes intimidar, ni por las personas, ni porque no sepas algo. Lo que no sabes lo puedes aprender. Sencillo. La ignorancia como te dice Sarah Blay puede ser tu mayor fortaleza. Muchas personas han aprendido y en su ignorancia han llegado muy, pero muy lejos. Sin embargo, necesitas no dejarte intimidar. No te dejes intimidar. Bueno, repito, ni por personas, ni porque no sepas algo. Si no lo sabes, solucionalo. Y si son las personas, agarra fuerza para que puedas conseguir tus metas y objetivos. Bien, y hablando de metas y objetivos, si te interesa de verdad que este nuevo año que comienza empiece con todos los hierros a generarte ingresos desde tu casa, te recomiendo que vayas a la descripción del video. Allí te voy a dejar dos enlaces o que visites mi página web autodidactasmillonario.com Allí puedes acceder de esas dos maneras directamente por la página o los dos enlaces que te debo en la descripción para que veas cómo puedes este año empezar tu negocio con muy poca inversión y ganar dinero este nuevo año que comienza. Me despido, un abrazo, rompecostillas, recuerda seguirme en TikTok como arroba escuelas para millonarios o como arroba filosofo 777 USA Bendiciones. ¡Gracias!